¿Cuál es el valor moral para decir que en Honduras se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión? No es así y estamos más que seguros. Empecemos por donde está la representación del pueblo hondureño en el Congreso, donde no siempre se nos da la palabra, donde ayer ya no pudimos argumentar más por qué estamos a la puerta de un ecocidio, de una tragedia ambiental tremenda con eso de entregar el 25% de la zona generadora de agua para que un grupito de gente se haga más rica todavía valiéndose la necesidad de la vivienda. No digamos en general a todo nuestro pueblo, claro, nosotros no deseamos, porque nuestro país está a un punto de volver a ser un estado pari en el mundo, como es un violador número uno de derechos humanos a todo nivel. No lo deseamos, pero resistimos y seguimos luchando en las esferas donde nos toque todos los ciudadanos hondureños, porque de alguna manera tenemos que salir de esta dura realidad.